Acá hay este caminito por ahí. Camino Azul. Camino Azul por allá. Bueno, ya estamos, yo creo que a mitad del camino, este... ¿Alguien se va a dar la vicia allá? Asia Cerro Catedral. Yo tengo la duda porque la otra le metemos un cuadro y media. Sí, sí, sí. La otra hay una diferencia en metros. Igual están, igual. ¡Hala vos! ¡Jajaja! ¡Horrible, papá! Igual, esta es tipo la de Bono, ¿viste? Sí, sí. ¿A ver la de Bono? La de Bono. Claro. Bueno, es para la terribita. ¡Elevation! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Terrible, viejo! Otro guacho. ¡Jajaja! ¡Vamoooos! ¡No! ¡Jajaja! ¡Grande, papá! ¡Papá, es la GoPro acá! Sí, es para meter ahí la GoPro. Nosotros le mandamos esta poroma. ¡Jajaja! 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 ¡Las mandamos acá! ¡Habría que... Acá hay una posta, loco. Acá hay una agarradiza. Acá el dolor. Acá el dolor. Acá el dolor. Sí, boludo, te dije. Y que dejamos allá la mochila, loco, que el taco se cofó. Sí, vale. La agarradiza dentro de un locker, boludo, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos acá. Tengo la camarita por la... Por la window, por ahí, para que vean. Jajaja. Bueno, viejo. Un re viaje, loco.